Música Vengo pa' ganar, vengo pa' luchar Mi rapta chucha si tu escuchas este track Tus paparruchas no se pueden comparar A esta mierda celestial que suelto con facilidad Es el primero, será especial Ritmo certero soy yo mismo al rapear Mi habilidad es volar con las palabras Hablas de triunfar, yo busco paz pa' mis colegas Llegas donde estamos, te ganamos sin problemas Apenas hago esfuerzos para superar tu jena Lo cierto es que demuestro que mi puesto es cosa buena Muy fresco los textos pa' demostrar que esto es crema Chanel no se frena, no hay nadie a quien tema Funciona en la zona, os acojona con sus temas Hace buenas bromas en la coma, donde sea Ganas a estos fieras, tú que va Esto es Ventillarrec, hijo de puta Disfrutan con mi música cual yonki con su aguja Brujas las mujeres que te quieren por tu guita Quita de aquí chica que yo estoy pelado bonita Pretenden ser ricas solo comiendo pollas Follando futbolistas estadísticas de zorras Van con poca ropa y tocan tus partes Dicen que te quieren pero quieren tus billetes Yo le pongo arte en este rap Jamás dejar al has el que deja estas palabras Sabes soy capaz de lanzar balas Mis rimas son balas, solo palabras mis armas Si dices que no es ganas es probable que te entiendas Tienes que lloramos Un saludo Esta es la evena